Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a su canal, Mario les saluda en esta nueva oportunidad para seguir hablando de fútbol salvadoreño y cerrar una semana que ha tenido mucha información de clubes, hay muchos equipos del país que han dado de qué hablar, uno de ellos lo ha hecho simplemente por su situación administrativa de momento las cosas no le están saliendo bien y parece que hay gente interesada en comprar a este equipo salvadoreño quédense hasta el final del video si quieren saber de quiénes se trata, qué equipo estaría involucrado en esto pero también tenemos que actualizar de lo que ha pasado en la Conca Champions femenina ya hay resultados, ya jugó el equipo salvadoreño que estaba involucrado y vamos a ver cómo les fue en esta histórica primera participación bueno arranquemos aquí mismo donde les he dicho que ya jugó el primer equipo salvadoreño en la Conca Champions femenina al menos en la etapa preliminar, recordemos que este torneo hace su debut justamente en esta temporada es la primera vez que se juega este campeonato regional entre clubes de la Conca Caf y lastimosamente el Alianza Women a pesar de que jugó en casa y de que estuvo gran parte del partido con el control de las situaciones cayó 1 por 0 ante el Vancouver Whitecaps, un gol de Emily Wong a los 25 minutos le dio al conjunto canadiense la victoria en partido único y de esta forma queda eliminado la Alianza, una Alianza que como les digo y habíamos repasado también algunas situaciones tuvo movimientos en su plantilla en esta última semana, repasábamos que llegaron 4 jugadoras nuevas dos mexicanas, una norteamericana y también una salvadoreña a reforzar el equipo que al mismo tiempo había perdido piezas importantes en los últimos días entonces fue entrada por salida de algunas jugadoras que ya no continuaron con Alianza pero sin más ni más, escuchemos a algunas de las protagonistas de este partido y cuáles fueron las explicaciones que dieron sobre este partido la verdad estuvo muy complicado desde el inicio, un error de nosotros nos costó la eliminación habíamos trabajado mucho para esto, igual en el torneo que tuvimos anteriormente en Guatemala trabajamos fuerte pero no fue suficiente, un error nuestro nos dejó afuera no, agradecerle a la afición porque hoy hubo apoyo acá en el Cusca, le agradecemos porque yo sé que también gracias a ella nosotros estamos acá, a nuestra familia que siempre está con nosotros en las buenas y en las malas es muy complicado, es muy fuerte, nosotros cometimos errores puntuales y eso nos pasa factura tenemos que trabajar muchísimo, tenemos que poner los pies sobre la tierra seguir con una mentalidad totalmente positiva y como te digo, trabajar el segundo tiempo si me gustó, muy contenta con las niñas, lastimosamente no se nos dieron las oportunidades a la hora de concretar pero como te digo, primer tiempo para el olvido pero a ver el partido y corregir errores para tratar de inventar cada uno de ellos y tratar de hacer mejor equipo en todas las tribunas como te digo, la verdad que fueron mejores puntuales, un penal que es muy dudoso la verdad, que habría que ver el partido pero como te digo, también nosotros tuvimos en el segundo tiempo y como te digo, muy orgullosa de tus compañeras y del equipo de trabajo por el segundo tiempo la verdad, pero no tuvimos cuando concretar las jugadas, así que el partido iba a trabajar escuchen la definición porque es lo que nos hace falta, la verdad que tuvimos en el segundo tiempo con Vancouver, la verdad que lo estuvimos apretando, lo estuvimos atacando por bandas, por arriba, por en medio pero lastimosamente no se fueron por concretar los goles, así como te digo, feliz, orgulloso para seguir trabajando como te digo, la verdad que muy felices, se acercaron unas compañeras y decimos que tenemos un buen equipo, un buen grupo y yo estoy muy orgullosa de ellas, pero nos hace falta trabajar, a día se está para más, se está para competir pero hay que trabajar y esforzarnos, seguir trabajando día a día, doble como si es necesario porque no podemos quedarnos con esto, sabemos que se vienen competencias muy fuertes y a trabajar en lo que se viene Bueno, ahí teníamos a Jocelyn Rivas, jugadora de la Alianza, una de las piezas importantes de este equipo y también de la selección nacional y por supuesto su compañera en ambos conjuntos, Priscila Ortiz, capitana de la Alianza también capitana de la selección, creo que muy claro queda que a la Alianza Women se le podía, digamos, exigir poco teniendo en cuenta el desarrollo tan temprano que tiene el fútbol femenino en El Salvador Yo sí esperaba quizás un mejor resultado porque, a ver, una victoria de la Alianza es congruente con el presente que está teniendo nuestra selección femenina, pero ya que no han podido clasificarse en esta primera edición yo creo que no pasa nada, es un nivel nuevo al que están accediendo estas jugadoras y me apena un poco el resultado, eso sí, pero no puedo reprocharles nada a estas jugadoras que en un partido único han tratado de hacer lo que han podido, no lo han hecho mal, han dado una imagen bastante decente y creo les queda el gustito de haber acariciado ese pase a la ronda final de la Junca Champions que por lo menos va a tener representación salvadoreña en dos de sus equipos uno de ellos es el Monterrey, donde juega Juana Plata, que por cierto, y como repasamos ya en el canal Selecta Promesas ha sido titular por primera vez esta temporada con rayadas de Monterrey y el otro equipo es el Santa Fe de Panamá, donde está jugando y además de eso goleando la defensa salvadoreña Vasti Delgado así que por lo menos dos cuscatlecas van a estar en esta competición, grupos A y B y vamos a ver qué suerte les depara a estas dos también exponentes de la selecta femenina y bueno, vámonos al tema que ocupa el titular de este video es simple y sencillamente un rumor que empezó a cobrar cada vez más fuerza en el fútbol salvadoreño de que Club Deportivo FAS está listo para ser, bueno, traspasado de dueños parece que hay una situación de que podría haber empezado una negociación de venta según lo que apunta el gráfico, para que inversionistas mexicanos sean sus nuevos propietarios recordemos que FAS ahorita es dueño de la agencia AGM Sports una promotora de, pues, digamos cierta trascendencia en Norteamérica de hecho en su momento fue promotora de la selecta masculina mayor de la Federación Salvadoreña de Fútbol pero había tenido muchos problemas para administrar este equipo realmente la gestión ha sido desastrosa, cuando menos porque sí le han pasado muchísimas cosas no han sabido gestionar los pocos éxitos que han cosechado y definitivamente que a lo mejor una venta no sonaba como una cuestión tan disparatada no, es hasta previsible, hasta cierto punto de vista pero el mismo equipo en sus redes sociales se ha encargado de desmentir esta información y ha publicado un curioso comunicado porque realmente la redacción es un poquito, no sé, ligera, por así decirlo pero dicen que FAS no se encuentra a la venta en cuestiones así claras porque si ese fuera el caso por respeto a la noble afición seríamos los primeros en comunicarlos y aseguran que estos rumores tienen que ver con una campaña para desestabilizar al equipo estamos comprometidos con jugadores, con cuerpo técnico y sobre todo con la afición tal como se merece y eso en tres párrafos es lo que dice la dirigencia de AGM Sports la propietaria del FAS así que bueno la verdad es que no hay mucho de donde escarbar es un rumor de la prensa que se estaba propagando y que el equipo ha tratado de desmentir de todas maneras ahorita está todo esto en veremos porque lo que dijo el gráfico además apoyado en una información de Radio ISKL tiene que ver con que se está como que analizando la situación o sea si habrá una venta está todavía en una etapa temprana y es lógico que se quieran como que ocultar digamos ciertas intenciones de venta, de compraventa pues porque no se quiere ahuyentar a nadie y no se quiere como que caldear el asunto es lógico digamos mantener la discreción en este tipo de operaciones pero como les digo hay que esperar los acontecimientos como se desarrollan por lo demás nosotros quedémonos acá esperando y comentando esta situación primero háblenme que les parece lo que ha vivido Alianza Women en este primer acercamiento a la Conca Champions femenina y también que les parece la posible venta del FAZ debería cambiar de dueños le irá mejor con posibles nuevos propietarios o creen que debería mantenerse con los actuales dejen sus comentarios y no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el contenido nos encontramos en la próxima chao 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 Gracias por ver el video.